¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos mostrando la nueva solución en control de acceso de Fanville. Tenemos diferentes monitores, la cual nos va a soportar videos para poder aperturar de manera remota. Estos equipos son complementos para lo que son los videoporteros o intercomunicadores de Fanville. Manejamos diferentes tipos de interfons o de videoporteros. Ya por último, integramos la serie I66 e I67, que a diferencia de los demás dispositivos, trae lo que es el tema de reconocimiento facial y próximamente la lectura de códigos QR. Ya al momento de nosotros autenticarnos por esos métodos, pues vamos a aperturar un relevador. Ese relevador puede estar conectado a una chapa magnética o a un lazo magnético. Nos va a funcionar para soluciones en fraccionamientos o departamentos que comúnmente están diseñados estos dispositivos.